hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo así como lo ven el día de hoy vamos a hablar sobre motocicletas les cuento que hice esta inversión acá en malta de verdad que ha sido la mejor solución para uno moverse acá en malta así que les voy a contar hoy cómo pueden hacer cómo ha sido toda esta aventura adquiriendo y comprando una motocicleta si ustedes quieren hacerlo acá van a encontrar toda la información referente a tipo de documento que necesitan para sacarlo la licencia el seguro los precios dónde pueden comprarla así que esa información está muy muy interesante que dicen acá hasta el final del vídeo no olviden que acá en este canal hablamos sobre viajes y sobre la vida acá en malta así que suscríbete dale like compártelo y bueno ya empezamos a hablar con todos los detalles voy a empezar acá a contarles los detalles sobre cómo pueden ustedes adquirir una motocicleta les voy a compartir mi experiencia todo lo que aprendí todo lo que tuve que hacer y lo voy a hacer de una forma dinámica voy a tratar de hablar rápido y concreto sobre este tema para que a ustedes allá les llegue toda la información cómo es listo lo primero que ustedes tienen que revisar es el tema de la licencia si en mi caso yo ya tenía la licencia de conducción de carro maltesa y para mí es más fácil lo fue más fácil adquirir la licencia de conducción de moto cuando se tienen la de carro hay una categoría para manejar moto que es la categoría 111 solamente tienen que tomar 10 horas de elecciones y ya a ustedes les entregan la licencia entonces es muy fácil obviamente esta licencia tiene unas limitaciones solamente se puede conducir motocicletas de máximo 125 centímetros cúbicos y bueno eso digamos que más que todo a nivel general como las limitaciones que tiene esta licencia si yo quiero aplicar a la licencia full de moto la a1 o la a2 tengo que hacer el curso completo tengo que presentar el examen escrito y presentar una prueba así pero como les digo si ya tienen la de carro hacer eso más fácil solamente es tomar las lecciones no les van a hacer ninguna prueba y les van a entregar la licencia categoría 111 listo es importante que ustedes definan primero el tema de la licencia sin licencia no pueden comprar ni pueden conducir acá en malta importante es listo ahora les voy a decir obviamente si ustedes tienen perdón si ustedes tienen la licencia de colombia pueden manejar acá por un año pueden rentar una moto y pueden manejarla sí pero bueno esto ya es otro tema digamos que estoy hablando es con el tema de comprar una moto así es como lo pueden hacer ahora ustedes ya tienen el tema de la licencia ahora ustedes van a empezar a buscar la moto yo la encontré en marketplace en facebook simplemente vi la moto y me puse en contacto con el propietario y así fue como la adquirí cuando me encontré con él vi la moto y las condiciones obviamente lo primero es llevarla a un mecánico y revisar y tener el concepto de una persona profesional que sepa y le diga a uno el estado real de la motocicleta porque es una inversión es su dinero y tengan mucho cuidado que malta es muy seguro los scammers están en todo lado entonces tengan mucho cuidado malicia indígena como decimos a donde vayan listo yo lo primero que hice cuando ya me decidí comprarla fue proponerle a él y firmar un agreement o como se llama en latinoamérica un contrato de compra y venta así entonces llenamos un documento donde estaban todas las condiciones están todos nuestros datos personales tanto las de él como las los míos y los acuerdos de pago las fechas como íbamos a hacer los traspasos y todo eso etcétera etcétera y fue lo mejor ambos íbamos firmando y a medida que yo le iba dando los pagos él me iba firmando ahí de que estaba recibiendo el dinero entonces importante no es solamente tener el dinero y empezar a pagar y ya no este proceso toma tiempo hay que hacerlo con calma ustedes saben cómo son los la burocracia acá en malta toma tiempo aplicar a los documentos hay que esperar y hay que tener mucha paciencia con todo el procedimiento listo también hay otra forma para comprar moto y es por medio de un dealer si ustedes no tienen el dinero pueden financiarla por medio de un dealer el dealer lo que hace es darle las motos a ustedes o incluso también lo pueden hacer para carro ustedes dan un depósito dependiendo el costo o el valor de la moto 200 500 euros y ustedes van a seguir pagando el vehículo mensualmente durante un año dos años esto ya dependerá y obviamente lo más probable es que tengan que incurrir en intereses entonces es un es un método digamos que para adquirir el vehículo rápido si no se tienen el dinero pero pues hay digamos que un sobrecosto con el tema de los intereses pero bueno está bastante bien es otra solución y es muy común ver que muchas personas adquieran los vehículos por medio de esta opción los dealer ahora después de que ustedes ya encontraron la moto obviamente acá en malta hay precios hay diferentes marcas la mía es benelli como ya les digo es 125 centímetros cúbicos para mí es suficiente me lleva a donde yo quiero y es bastante económica en cuanto a la gasolina yo la tanqueo con 10 euros y me dura 15 días entonces está bastante bien después de que ustedes ya tengan esto el agreement con el con el propietario tienen que firmar el logbook el logbook es como la tarjeta de propiedad como decimos en latinoamérica entonces viene una portada acá con todos los datos del propietario y los detalles de la moto y en la otra página vienen para diligenciar los datos del nuevo comprador del nuevo dueño ustedes lo diligencian a mano y al final pues firman después de tener esto tienen que llevarlo al malta transport y allá les hacen la legalización de este documento lo imprimen nuevamente y ya ustedes van a aparecer en la primera página como propietarios del vehículo y la segunda parte ya está vacía para que sea diligenciada cuando ustedes vayan a vender la moto en el futuro eso con el tema del logbook ahora antes incluso de ir a malta transport tienen que ir y hacer el tema de el seguro de la moto es muy importante que sepan este tema porque sin seguro no se puede conducir acá el seguro está atado al conductor no solamente a la moto sino al conductor es decir yo no le puedo dejar mi moto a un amigo para que la conduzca por una semana o por un día o no porque el seguro es para mí para el propietario y para el conductor de la moto si si la persona mi amigo quiere manejar o necesita manejar la moto yo tengo que comprarle un seguro a él si entonces es importante que ustedes tengan este tema claro yo adquirí el seguro en la ferla y de verdad que después de cotizar adquirí un buen precio 90 euros por un año está bastante bien y ellos me dan cuatro servicios de grúa gratis en dado caso que se me pinche la moto un accidente o lo que sea yo puedo llamar y adquirir el servicio las 24 horas y ellos me van a recoger donde yo esté entonces ese es como el plus de el seguro la ferla acá debajo del vídeo también les dejo más datos y los contactos y los nombres para que vayan y revisen también y guarden toda esa información si están interesados en comprar una motocicleta listo después de tener eso y ya tener el logbook se van a malta transport y van a legalizar todo esto con su licencia de conducción allá simplemente van a pagar 10 euros que es lo que vale el traspaso básicamente es como la tarifa por imprimir el documento y ya eso es todo en cuanto a los documentos de verdad que suena muy fácil suena muy rápido pero hay que tener paciencia más o menos todo este proceso a mí me tomó un mes y medio porque tomé las lecciones de de conducción entonces hay que agendar hay que revisar la escuela que disponibilidad tiene y bueno todo es un proceso hasta que no le impriman a uno la licencia y se la envíen a la casa pero si ustedes están en afán o necesitan comprar la moto rápido el día que ustedes vayan y hagan el tema de la licencia y radiquen los papeles en malta transport pidan que por favor les entreguen la carta que los habilita ya para manejar porque acá qué pasa si usted no tiene esta carta les dicen no la licencia se le enviará por medio de la empresa postal a la casa tiene que esperar unos 8 o 15 días eso demorará más el proceso sí y seguramente el compa el vendedor perdón no va a tener paciencia entonces es importante que ustedes pronto radiquen el tema de la licencia pidan de una vez allá ese mismo día que les entreguen la carta que les certifica y los habilita para poder manejar desde ese preciso momento listo con solamente esa carta amigos de verdad que ha sido una muy buena inversión yo me siento muy contento sé que para los latinos el tema de las motocicletas es un tema que hace parte de nuestra cultura sé cómo es el tráfico allá cuando yo estaba en colombia tenía mi motocicleta la vendí para venirme a camalta y sentí no sé cómo sobreviví todo este tiempo sin moto a causa es aunque la empresa que rentaba acá motos eléctricas bueno una de las empresas se fue entonces bueno ya era hora de buscar una solución y quería compartirles esto de verdad que es una buena inversión que ustedes pueden hacer acá al final cuando me vaya no sé algún día puedo vender la moto puedo recuperar alguna parte del dinero seguramente y que otra cosa les iba a decir yo por lo menos estuve pensando muchísimo si comprar el carro la moto yo prácticamente acá en malta viviendo soltero no necesitaba un carro entonces era muchísimo el gasto para tener un carro tienen que tener en cuenta comprar el carro lo de menos ustedes van y dicen wow es súper económico es súper asequible con un sueldo me alcanza y si con un sueldo se puede uno comprar el carro y puede estar uno muy muy cómodo puede uno ir a donde quiera pero qué pasa detrás de todo esto lo costoso es mantener este carro el tema del mecánico el tema la gasolina el tema del seguro el tema de la licencia el tema del impuesto el tema de parqueadero ven hay que contemplar todos estos gastos porque eso se convierte en una renta yo evalúe todas estas todos estos gastos y me di cuenta que no porque mi prioridad obviamente estando acá en malta es ahorrar dinero mejorar mi futuro hacer una inversión bueno etcétera etcétera así que yo dije no puedo desperdiciar mi dinero se me va en mi sueldo solamente manteniendo el carro yo acá no voy a vivir de apariencias diciendo que tengo un carro entonces para mí la moto fue la mejor solución así que evalúenlo muy bien obviamente el carro también si ustedes ven la posibilidad es muchísimo más cómodo y más seguro sobre todo tengan mucho cuidado si adquieren las motos porque hay muchísimos accidentes acá hay una autopista principal acá en malta y la los conductores van a muchísima velocidad entonces muchísimo cuidado obviamente cuando manejen las motos y obviamente el tema del invierno es bastante incómodo cuando uno tiene una moto acá entonces le tocó hacerse la inversión a una buena chaqueta buenos guantes protección claramente y básicamente eso era todo acá debajo del vídeo también les voy a dejar el nombre de la tienda donde yo compré los cascos donde pueden comprar los accesorios incluso también hay mantenimiento de motos pero la verdad no sé cómo será el precio del servicio de mecánico allá si necesitan un mecánico escríbanme a mí al whatsapp y yo les comparto el mecánico que yo encontré ese es otro tema también que es delicado y de evaluar no es fácil conseguir mecánico acá y acá primero a uno le preguntan usted en qué trabaja usted de dónde viene usted en qué parte vive cuánto paga de arriendo le averiguaron todo y ahí sí es como le dicen y cuánto le van a cobrar por el servicio básicamente entonces tengan mucho cuidado si necesitan y tienen pronto un amigo que sea mecánico que sepa de motos de verdad que es lo mejor alguien que sea sincero que le pueda uno cobrar lo que es tenga mucho cuidado con esto bueno básicamente eso era toda la información que les iba a compartir con el tema de los precios hay de diferentes precios dependiendo el modelo entre mil dos mil quinientos euros se puede conseguir una motocicleta en muy buen estado obviamente siempre revísenla y lleven la moto al mecánico a alguien que le pueda dar una evaluación real de cómo está el estado de la motocicleta es algo que tienen que hacer no les dé pereza vayan lleven la un gasten un poco de tiempo de verdad que como les digo hay que invertir para poder conseguir una buena motocicleta un buen carro me tocaba ir pagar taxi pagarle al mecánico para que me asesorara para que me dijera gastar tiempo pedir permiso de mi trabajo sacrificar tiempo extra para hacer todos estos papeles ir a malta trans por hacer la fila tener paciencia porque ustedes saben cómo son los procedimientos también por acá malta no es la excepción y no todo funciona perfecto por acá tampoco entonces hay que tener mucha paciencia con todos estos procesos pero si se puede solucionar si se puede aplicar eso es lo que yo quería compartirles en este vídeo yo ya pasé por la primera parada ya sufrí ya pagué ya perdí tiempo pero acá quiero compartirles la información para que a nivel general ustedes tengan una idea de cómo es el procedimiento si quieren venir a malta también y necesitan una asesoría personalizada escríbanme acá debajo también y la agendamos nos sentamos a hablar sobre el tema de la visa sobre cómo pueden venir acá cómo pueden buscar trabajo alojamiento etcétera etcétera bueno ya ustedes lo saben así que pónganse en contacto acá conmigo no olviden seguirme en las redes sociales activar acá la campana de las notificaciones para que siempre que yo suba un vídeo sean los primeros en ver toda esta información amigos ya no les quito más tiempo espero que encuentren esta información bastante útil les decido desde ya una muy buena semana y nos vemos la próxima semana con otro tema que está candente que está muy interesante muy importante para los que quieren seguir estudiando acá en malta entonces nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo chao chao